Bueno, muy bien. Comenzamos la clase de hoy. En la clase pasada estuvimos viendo detección de neutrinos astrofísicos. Vimos que el método para detectar neutrinos es a través de la detección y la medida de la radiación Cherenkov que producen muones creados por los neutrinos astrofísicos. Esos muones son creados por interacción del neutrino con grandes masas de agua o de hielo que se utilizan como transformadores del neutrino en el muón. Y los detectores tienen un tamaño gigantesco del orden del kilómetro cúbico y se componen esencialmente de arreglos de tubos fotomultiplicadores que pueden determinar la intensidad de la radiación Cherenkov producida por el muón y también la dirección de propagación del muón y por lo tanto reconstruir la dirección de llegada del neutrino original. Vimos que el gran problema de la astronomía de neutrinos es la contaminación por parte de muones producidos por la interacción de los rayos cósmicos con la atmósfera. Los muones atmosféricos son un millón de veces más copiosos a una edad de energía que los muones producidos por neutrinos. Todo eso crea un ruido tremendo que debe ser de alguna manera discriminado en los datos. Entonces lo que se suele hacer es se apunta en realidad hacia el centro de la Tierra de tal manera que todos esos muones atmosféricos son filtrados por la propia corteza del planeta. Entonces los muones que se mueven desde abajo, desde el centro de la Tierra hacia la superficie se interpreta que son creados en las cercanías del detector por un neutrino que atravesó la Tierra que se debe diferenciar solamente sobre el fondo de neutrinos atmosféricos que es creado del otro lado del planeta. Esto permite una discriminación adecuada de los eventos contaminantes, de los eventos astrofísicamente legítimos. Vimos que hay dos grandes detectores de neutrinos de energías de Tera ElectronVol para arriba en este momento en el mundo. Uno es IceCube que está localizado en la Antártida, en la base Scott Amundsen, en el polo sur. Ese instrumento detecta neutrinos que provienen de fuentes visibles desde el hemisferio norte en el rango electromagnético. Consta de unas 86 cadenas o cuerdas que tienen un kilómetro de longitud en la parte donde tienen tubos fotomiluminadores. Esas cadenas están fijas en el suelo de la Antártida y atraviesan toda la distancia desde el suelo hasta la superficie del hielo donde está la estación de colección de datos. La profundidad del hielo en el polo sur es aproximadamente de 2.800 metros. Y sobre esas cuerdas se fijan los tubos fotomultiplicadores en arreglos que tienen tubos que apuntan hacia abajo. Y después hay otros aditivos como detectores en la superficie del hielo y también se hacen volar con globos, algunos detectores como uno que se llama Anitta. El núcleo esencial del arreglo está enterrado en el hielo. Estuvimos estudiando un poco la clase pasada. También en el inferio norte, en el mar Mediterráneo, hay otro detector actualmente en construcción que se llama KM3Net que se basa sobre otros experimentos que se habían hecho previamente, Pathfinders, como Amanda o Nemo. Este instrumento es submarino, está en el fondo del mar, en fosas que están a distintas profundidades. Están proyectadas tres estaciones de este detector. Una cerca de Marsella, cerca de la costa francesa en el Mediterráneo, que es la menos profunda, está a unos 2.500 metros de profundidad en el mar. Después hay otra en una fosa al sur de Sicilia y finalmente en la última estación se va a construir una fosa en el mar Egeo, en Brescia, que echa hasta 4.500 metros de profundidad. A esas profundidades, el fondo marino es completamente oscuro, y entonces en esas condiciones arreglos de tubos fotomultiplicadores pueden detectar la radiación Cherenkov. Estuvimos viendo también en la clase pasada cómo es un poco la estructura de este detector. Muy bien, lo que quiero hacer en la clase de hoy es estudiar la detección de rayos cósmicos de ultra alta energía y ver un poquito, discutir con ustedes si es posible una astronomía de rayos cósmicos. El problema de los rayos cósmicos, que ya hemos estudiado en diversas etapas de este curso, es que son partículas cargadas, y al ser partículas cargadas son afectadas por campos magnéticos y por lo tanto pierden la memoria de la fuente, de la dirección a la fuente donde fueron producidos. Cuando llegan a la Tierra, esencialmente sus direcciones han sido isotropizadas por el campo magnético, y entonces uno pensaría que una astronomía de rayos cósmicos es imposible, porque una disciplina astronómica, por definición, debería ser capaz de identificar a la fuente. Sin embargo, las energías más altas del espectro de rayos cósmicos, o sea, energías de 10 a la 19, 10 a la 20, electron volts, la rigidez de los rayos cósmicos en los campos magnéticos intergalácticos, es tal que en principio uno podría llegar a esperar algún tipo de distribución en la detección de rayos cósmicos que señale excesos en dirección a fuentes cercanas, fuentes que no estén muy lejos. Además, ustedes recordarán que hemos visto el efecto de la relación de fondo cósmica en la propagación de rayos cósmicos de muy alta energía, y vimos que eso impone un cut-off en el espectro, y que no podemos recibir rayos cósmicos de más de 5 por 10 a la de 19, de distancias de más allá de 100 megapárceps. O sea que si es posible una astronomía de rayos cósmicos de ultra alta energía, será una astronomía de rayos cósmicos generados en fuentes relativamente cercanas, a distancias de unos pocos megapárceps. Bueno, ahora está el tema de ver cómo se puede hacer en principio para detectar rayos cósmicos a esas energías, energías por arriba del tobillo en el espectro de los rayos cósmicos. Bueno, ahí lo que se trata de hacer es también, por supuesto, una detección indirecta, ya que como vimos al principio de la materia, la cantidad, el número de rayos cósmicos con esas energías que llegan a la Tierra es muy bajo, y su flujo es también extremadamente bajo, por tanto, al nivel de que por kilómetro cuadrado llega uno por siglo. Entonces, cualquier instrumento que se diseñe para detectar este tipo de partículas va a tener que tener tamaños gigantescos, a fin de que la superficie colectora requiera tiempos de integración que sean de escalas humanas y no de siglos. De ahí que los detectores más grandes de toda la astrofísica de partículas son los de rayos cósmicos, que como vamos a ver ahora tienen superficies gigantescas. Las técnicas de detección también van a ser indirectas, porque los rayos cósmicos de esa energía no penetran la atmósfera hasta la superficie de la Tierra. Lo que producen son gigantescas cascadas, cascadas hadrónicas ahora, que van a tener sus cascadas electromagnéticas, de las componentes electromagnéticas de las mismas. Y eso van a ser lluvias que, cuando vimos absorción, estudiamos un poco el desarrollo de esas lluvias hadrónicas. Ustedes recordarán que les mostré algunas simulaciones de lluvias sobre Chicago y sobre Ginebra. De lo que se trata entonces es detectar algunos de los componentes de esas lluvias, de esas cascadas y, a partir de esas detecciones, tratar de inferir las propiedades del rayo cósmico primario que dio origen a la cascada. El principal instrumento que hay en el mundo para la detección de rayos cósmicos de ultra alta energía es el Observatorio Pierre-Hoyer, que está ubicado en la provincia de Mendoza, cerca de Malargue, en Argentina. Es un observatorio híbrido, híbrido en el sentido de que usa dos técnicas diferentes, combinadas, para lograr mejores resultados. Por un lado tiene un arreglo de detectores de superficie, o sea, detectores que están sobre la superficie de la Tierra, que son esencialmente tanques de agua, cuyo objetivo es detectar la radiación Cherenkov producida por aquellas componentes de la cascada que sean partículas cargadas y que lleguen a la superficie de la Tierra, penetren en el tanque y se propaguen en el agua a velocidad localmente mayor que la de la luz. Entonces van a producir luz Cherenkov en el interior del tanque, el agua en el tanque, al igual que pasaba con Hock, es agua ultra pura, que está dentro de una bolsa, y en esa bolsa hay fotomultiplicadores que van a detectar la radiación Cherenkov. Entonces, a partir de la secuencia en la cual se van a ir disparando los tanques, se puede inferir aproximadamente cuál es el ángulo de arribo del frente de la cascada electromagnética de la lluvia, y eso permite reconstruir en forma aproximada el ángulo de llegada del rayo cósmico original a través de la determinación aproximada del eje de la cascada o lluvia que se produce en la atmósfera. Y de acuerdo al número de tanques que se disparen y a la intensidad de los disparos en el interior de los tanques individuales, se puede reconstruir aproximadamente el contenido de la lluvia y por lo tanto la energía del rayo cósmico original. Ahora, esas determinaciones tienen errores grandes, por lo que esta técnica, basada en tanques de superficie, se combina con una técnica atmosférica. Esa técnica atmosférica consiste en estudiar, en medir y determinar la radiación de fluorescencia producida por la cascada en la atmósfera. La radiación de fluorescencia no es la luz Cherenkov, es otra cosa. Las partículas que conforman la cascada cuando se propagan por la atmósfera depositan una cierta cantidad de energía en la atmósfera, en sus interacciones con los átomos de nitrógeno y oxígeno que forman la atmósfera y excitan a las moléculas de la atmósfera. Entonces cuando éstas se desexcitan casi inmediatamente después que pasa la cascada, emiten luz. Esa luz es luz de fluorescencia que la atmósfera solo la emite cuando está excitada y en principio es detectable y los detectores de fluorescencia que se usan son esencialmente espejos con arreglos de tubos fotomultiplicadores. En cierto sentido son similares a los telescopios Cherenkov pero no necesitan la misma calidad de detección porque la luz de fluorescencia es más fuerte que la luz de Cherenkov. Entonces los espejos no necesitan tener la calidad de los espejos que tienen los telescopios atmosféricos Cherenkov para estudio de rayos gamma. Entonces esencialmente aquí en este gráfico tienen ustedes un esquema de aproximadamente cómo es la idea fundamental del observatorio híbrido Cheren. Están los tanques estos tanques están separados por un kilómetro y medio cubren una gran superficie sobre la superficie de la Tierra ahora vamos a ver que es un pentágono de 50 kilómetros cada lado es una versión gigantesca. Todos estos tanques están comunicados entre ellos y con la central que recoge los datos por medio de antenas y contienen tubos fotomultiplicadores. Y en posiciones estratégicas y a una cierta altura sobre el arreglo hay detectores de fluorescencia que son los detectores atmosféricos. Entonces para algunos eventos por ejemplo aquellos que se detectan en noches sin luna donde la fluorescencia es más fácil de detectar y por supuesto eventos que ocurran de noche es posible tener mediciones con los dos sistemas el sistema atmosférico y el sistema de superficie. Y para esos rayos cósmicos hay una mejor determinación de la energía del primario y también de la dirección de llegada del primario. Y también estudiando el contenido de la lluvia puede mejorarse la diferencia de cuál fue la naturaleza de la partícula que produjo la cascada en la atmósfera. Si fue por ejemplo un protón o si fue un núcleo algo más pesado por ejemplo un núcleo de carbono un núcleo de oxígeno o hasta un núcleo de hierro. Muy bien. En el caso específico entonces del observatorio OJ la distribución de los detectores es esto que ustedes están viendo aquí. tenemos ustedes no ven el cursor ¿verdad? No, no se ve. Bueno, entonces les voy a decir con palabras. en la imagen que tienen arriba a la izquierda ven las localizaciones de los detectores de fluorescencia estos están localizados en puntos más elevados tienen nombres ¿no? Los Loma Amarilla los Morados los Leones Col Hueco perdón ahí están estos telescopios que pueden ver en la imagen que está inmediatamente abajo esa especie de caseta que ven ahí contiene adentro los telescopios de fluorescencia a la noche se abren las compuertas que ustedes ven en la caseta y por cada compuerta asoma un telescopio de fluorescencia en la superficie por otro lado y desplegados en esta especie de pentágono de 50 kilómetros de lado están los tanques los tanques pueden ver un ejemplo de detector de superficie un tanque en la imagen que está arriba a la derecha y también en la imagen que está abajo de esa bueno ahí ven claramente que el tanque tiene una antena que es la que le permite hacer las comunicaciones también tiene un panel solar que le permite aprovisionarse de energía son autónomos son unidades autónomas estos tanques y en la imagen de abajo hacia el fondo no sé si lo llegan a ver en la montanita que se ve enfrente se alcanza a ver uno de los detectores de fluorescencia también hay una pequeña antena que está al costado derecho del tanque eso es uno de los upgrades que se está haciendo actualmente al observatorio y que permiten la detección de la emisión en radio que producen las partículas que forman la lluvia recuerden que la componente electromagnética está formada por electrones y positrones y esas partículas en principio son partículas que deberían producir emisión en radio por radiación sincrotron en el campo magnético terrestre esa radiación cae en el rango de algunas decenas a una centena de megahertz y en principio es detectable y contiene información valiosa sobre la composición sobre todo electrónica de la lluvia a partir de esa composición uno puede hacer inferencias sobre la naturaleza del primario de ahí que actualmente haya interés en la detección de esa emisión en radio a fin de mejorar las determinaciones de la naturaleza de las partículas que dan lugar a las cascadas no solamente su energía y su dirección de llegada aquí tienen un detalle de cómo son los tanques del observatorio Oye como ven ahí está la la bolsa que contiene el el agua y arriba están los tubos fotomultiplicadores cuya función es detectar la radiación Cherenkov producida por las partículas cargadas que atraviesan esta bolsa ahí pueden ver también la electrónica del tanque el panel solar y los sistemas de mantenimiento que tiene esto es un detalle de los telescopios de fluorescencia estos están dentro de esas casamatas que tienen varias puertas que ustedes vieron en una de las imágenes anteriores entonces aquí lo que tienen es los espejos y en el foco de los espejos un arreglo de cámaras perdón de tubos fotomultiplicadores que conforman una cámara como ven es un dispositivo con una estructura más simple que los telescopios Cherenkov atmosféricos no es digamos un paraboloide y no es orientable como lo son los sistemas estereoscópicos que usa CTA GES y otros instrumentos que vimos en el pasado la función de esto es medir la luz de fluorescencia generada por la cascada en la atmósfera aquí en esta animación que están viendo en la imagen de la izquierda arriba lo que se ve es una reconstrucción de cómo es la llegada de una lluvia y cómo es la idea básica de la detección de la misma las partículas que conforman el frente de la cascada forman un plano que ahí está graficado ustedes pueden ver el plano del frente de la cascada que avanza ese plano forma a menos que venga directamente del cenit un cierto ángulo con la superficie de la tierra de tal manera que el disparo de los tubos fotomultiplicables de los tanques ocurre en una cierta secuencia la secuencia que se va registrando es la que permite inferir el ángulo de arriba del frente y por lo tanto el eje de la cascada y de ahí se pasa a inferir la dirección de llegada del rayo cósmico original a fin de poder determinar mejor la composición se están agregando elementos adicionales a los dos que he descrito hasta ahora y esencialmente esos elementos son detectores de muones hay detectores de muones que se colocan que son básicamente centelladores que se colocan sobre los tanques como aquí en la imagen que está arriba a la derecha y hay otros que van enterrados recuerden que los muones son partículas muy penetrantes penetran también la superficie de la tierra entonces los electrones no llegan hasta ahí entonces si ustedes quieren detectar solamente muones también enterrar los detectores el arreglo de detectores de muones subterráneos que se está colocando en una región de OJ se llama Amiga y el objetivo de medir el contenido de muones es que los muones provienen no de la componente electromagnética sino de la componente puramente hadrónica vienen del decaimiento de los piones cargados entonces si uno puede determinar cuántos muones contiene la lluvia va a estar en condiciones de hacer una mejor determinación de la naturaleza de la partícula original esto es importante si uno quiere tener la capacidad de discriminar entre un protón o un núcleo más pesado carbono oxígeno hierro en caso más extremo y estos elementos todos integrados junto con las antenas de radio que les mencioné antes y algunas antenas que están planeadas para el rango de giga electron volts que también se están colocando conforman lo que se llama OGE NEXT o el siguiente paso en los upgrades del observatorio OGE todos esos elementos están sintetizados en la imagen que está abajo de la animación en la base inferior izquierda de la transparencia que les estoy mostrando ahí ustedes ven a los tanques de superficie a los detectores de muones que están enterrados y están también debajo de los tanques ahí pueden ver a los telescopios de fluorescencia que son los que están más alejados hacia la derecha y también los detectores de radio ondas tanto de megahertz como de gigahertz todo esto constituye un instrumento extremadamente complejo que permite detectar rayos cósmicos de ultra alta energía y el centro de operaciones de Oye está en la ciudad de Malargue es este edificio que están viendo aquí tiene un campus muy hermoso un ambiente tranquilo y bueno aquí tienen todas las facilidades para el procesamiento de los datos que se van registrando Oye es una colaboración entre muchos países no recuerdo exactamente cuántos países son pero deben ser entre 15 y 20 países yo recuerdo muy bien originalmente yo participé de Oye cuando fue todo el trabajo para que Oye viniese a la Argentina y las exposiciones que en su momento se hicieron para que eso fuese posible después cuando empezó la fase de construcción bueno yo dejé de participar pero realmente ha sido una tarea gigantesca la que han desarrollado y la que aún están haciendo y las perspectivas también que tienen científicas son realmente muy buenas y son creo un ejemplo de integración de un experimento de alto perfil en una comunidad regional Malargo es un pueblo pequeño donde las principales actividades están relacionadas con cuestiones que tienen que ver con el petróleo y con algunas cuestiones con vinos y otras cosas típicas de la zona de Mendoza donde está ubicado y la comunidad ha recibido muy bien a Oye se han realimentado mutuamente Oye por ejemplo ha construido una escuela en Malargo que lleva el nombre de Jim Cronin el premio Nobel que encabezó el proyecto Oye en sus comienzos también han construido un planetario en la ciudad de Malargo que es realmente muy bueno y que hace una tarea de extensión excelente en mi opinión y está tan integrado que bueno la gente de Malargo siente este experimento científico como propio porque también se sienten beneficiados de toda la actividad asociada a Oye y una vez al año aquí en Malargo hay una festividad en la cual los distintos cuerpos sociales que integran la comunidad de Malargo desfilan por la calle central de la ciudad y ahí Oye todos los años tiene su participación en el desfile de Malargo en cuanto a los resultados bueno el objetivo uno de los objetivos de Oye era determinar la forma del espectro de los rayos cósmicos por arriba de la rodilla con precisión y también tratar de determinar la composición de los rayos cósmicos aquí ustedes ven una colección de datos con energías por arriba de 10 a la 18 electron volts y lo que ven es los puntos con las correspondientes barras de error donde están los errores estadísticos y las desviaciones medias estándar y ven dos rayas ahí que corresponden a lo que uno esperaría si el primario que generó esos datos es un protón en rojo y lo que esperaría si el primario fue un núcleo de hierro que es lo que está en azul y los distintos trazos están representando los distintos programas que se utilizaron para simular las cascadas y calcular digamos lo que uno esperaría si fuese un protón y lo que uno esperaría si fuese un núcleo de hierro lo que es interesante de estos datos es que ustedes verán que a la izquierda energías de 10 a la 18 hasta poco antes de 10 a la 19 los datos más o menos se comportan en concordancia con lo que uno espera de protones o sea están cerca de las líneas rojas pero a medida que la energía se va incrementando y nos acercamos a 10 a la 19 y pasamos 10 a la 19 y nos acercamos a 10 a la 20 electron volts los datos se empiezan a acercar a las líneas azules eso ha sido interpretado como un cambio en la composición de los rayos cósmicos que llegan a la Tierra a esas energías eso es incluso más claro en el otro gráfico donde lo que se está mostrando son las dispersiones de los datos fíjense que claramente a las energías más altas la tendencia es que se acerca más y más el espectro al que uno esperaría de núcleos de hierro esto sugiere que lo que sea que produce los rayos cósmicos de alta energía deberían ser entornos de alta metalicidad recuerden que los astrónomos llaman metal a cualquier cosa más pesada que un protón pero entornos de alta metalicidad esencialmente son regiones donde hay formación estelar porque cualquier cosa que sea más pesada que un núcleo de helio ha sido procesado en el interior de las estrellas entonces si estamos hablando de aceleración de núcleos como carbón oxígeno hasta hierro estamos hablando que tiene que haber habido abundante formación de estrellas y ese tiene que haber habido tiempo para que alguna de esas estrellas exploten y depositen los elementos que sintetizaron en su interior en el medio para que puedan ser acelerados hasta estas energías y después llegan a la tierra entonces esto da una cierta pista sobre posibles candidatos para la aceleración de rayos cósmicos en cuanto al espectro en sí aquí tienen algunos datos de cómo se ve la parte de altas energías del espectro de rayos cósmicos medido por Oye en el gráfico de la izquierda son las líneas los puntos perdón negros y los puntos cuadrados los datos de Oye para lluvias verticales y para lluvias que están inclinadas con los detectores de superficie y se está comparando esos datos con los detectores de superficie del telescope array que es un arreglo más chico que Oye que está ubicado en Estados Unidos y que también se dedica a medir rayos cósmicos de ultra alta energía entonces fíjense que los espectros son diferentes en el caso de Oye hay una supresión más rápida del flujo mientras que en el caso del telescope array hay hacia el final del espectro un flujo un poco mayor eso puede deberse a dos cosas un problema en la calibración de la energía de la lluvia ya que son instrumentos diferentes y han discutido durante años acerca de sus calibraciones absolutas en energía o también puede deberse a que el cielo es diferente que se ve las fuentes que contribuyen son diferentes en el inferio norte que en el inferio sur entonces puede ser que haya un acelerador más efectivo en el inferio norte que en el inferio sur bien y en el otro gráfico en el que está a la a la derecha lo que estamos viendo son los datos de Oye donde claramente se ve una supresión de flujo de rayos cósmicos por energías por arriba de 5 por 10 a la 19 electron volts lo cual es compatible con la existencia del cat-off GZK y donde los eventos de más alta energía que son unos poquitos deberían ser el producto de alguna fuente muy cercana ¿Qué son esas fuentes cercanas? Bueno una forma de intentar responder a eso es ver cómo es la distribución en el cielo de estos eventos cuando Oye empezó a acumular datos en el año 2007 si me acuerdo correctamente pero puedo estar equivocándome se publicó un primer análisis de la anisiotropía de los datos donde mostraba una concentración de eventos de alta energía que acá son los puntos azules y los puntos negros indican fuentes conocidas entonces había una acumulación de eventos en las cercanías de Centaurus A Centaurus A ustedes recordarán ya la mencionamos y mostramos imágenes es una radio galaxia que queda muy cerca queda a menos de 5 megaparsecs de distancia solo es visible en el hemisferio sur y es una radio galaxia gigantesca en el cielo ocupa 8 grados 8 grados es el equivalente a 16 lunas llenas puestas una al lado de la otra realmente gigantesca en el cielo bueno es un potencial acelerador de rayos cósmicos porque tiene jets hay un agujero negro supermasivo que produce esos jets esos jets se propagan por el medio intergaláctico y forman lóbulos gigantescos de radioemisión los vemos en radio esos lóbulos son sitios potenciales para aceleración de rayos cósmicos y se ha propuesto que efectivamente podrían acelerar protones hasta energías del orden de 10 a la 20 Electron Bolt ahora a medida que fue pasando el tiempo después de la publicación de esa comunicación la cantidad de eventos fue aumentando y la significancia de la acumulación de eventos en las proximidades de Centausa fue decreciendo al punto de que hoy es no es suficiente para aclamar que hay una fuente por otro lado lo que ha ido creciendo es la significancia de la acumulación de eventos en la fuente que se conoce como NGS 253 que ahí la ven ustedes abajo en este diagrama esa fuente es una una galaxia con formación estelar con brotes de formación estelar o sea formación estelar muy muy activa en el centro de esa galaxia se están formando millones de estrellas estrellas masivas tipo O que viven muy rápido y explotan como supernovas las numerosas explosiones de supernova han creado muchos remanentes de supernova que aceleran rayos cósmicos de bajas energías pero crean una burbuja de plasma relativista y de gas muy muy caliente junto con los vientos de las estrellas masivas todo eso va creando un plasma que es muy muy caliente y finalmente termina saliendo de la galaxia a través de la región que le ofrece menos resistencia que es la región polar imagínense que el disco de la galaxia es como una especie de lenteja y entonces sobre el alto del disco es la región que le ofrece menos resistencia al gas caliente y cuando eso descorcha rompe el disco y genera una especie de superviento galáctico impulsado por toda esa concentración de energía en la región central ese viento supergaláctico ha sido medido y estudiado en años recientes por el instrumento ALMA el arreglo de radiotelescopios que está en Atacama y sabemos la velocidad sabemos sus características por lo que es en principio posible estudiar la aceleración de rayos cósmicos inyectados por esa región de formación estelar tan activa en los shocks gigantescos de ese superviento en el año 1999 mucho antes de que existiera ALMA y que se conociese incluso la existencia de ese superviento con Luis Ancho Ardoqui y Jorge Combi publicamos un artículo en Physical Review D que se llamaba Heavy Nuclear At the End of the Cosmic Ray Spectrum donde especulábamos que cuando Y funcionase en esa época todavía no habían comenzado a recolectar datos quizá podía llegar a detectar que la cola del espectro de rayos cósmicos pudiese tener un contenido de núcleos y no solo de protones como se pensaba en esa época que esos núcleos proponíamos podían llegar de NGC 253 así que hace un par de años cuando empezó a crearse ese hotspot 20 años después de que nosotros lo predijéramos nos pusimos muy contentos y entonces volvimos a estudiar a NGC 253 pero con toda la información que ahora se tiene de esa galaxia recabada en los últimos 20 años sobre todo la información que se tiene gracias a ALMA y la información que se tiene gracias a satélites de rayos X como Nustar que han medido también el halo producido por el viento en rayos X eso lo hicimos con quien es jefa de trabajos prácticos de ustedes perdón que es ayudante en la materia de ustedes Ana Müller que va a defender la tesis la semana que viene sobre este tema precisamente y para nuestra sorpresa lo que encontramos es que con el conocimiento que se tiene ahora de ese viento y las condiciones de los shocks un montón de cuestiones de detalle la energía máxima que se puede lograr para núcleos de hierro no pasa de 10 a la 19 electron volts no llega de ninguna manera a 10 a la 20 y esto bueno ha generado un problema porque digamos en ese exceso parece haber partículas más energéticas entonces está el problema bueno más energéticas pero como se aceleran si se aceleran realmente en NGC 253 eso es un tema abierto de investigación con otro alumno mío Eduardo Gutiérrez investigamos la posibilidad de que el agujero negro que hay en el centro NGC 253 pueda llegar a acelerar algunas de estas partículas pero vimos que tampoco eso es demasiado factible así que bueno actualmente es un tema de investigación extremadamente caliente se los comento porque son tópicos actuales que si a ustedes les interesa el tema da para seguir leyendo ya que en estos momentos se están apareciendo trabajos sobre estas cosas en el astro PH prácticamente semana por medio bueno muy bien principal problema para establecer la localización de las fuentes de donde vienen estos rayos cósmicos como les comenté cuando empecé con la clase es el campo magnético intergaláctico aquí en estas en estas imágenes lo que les estoy mostrando son simulaciones de la propagación de rayos cósmicos en este caso un protón en un campo extragaláctico de 10 a la menos 9 gauss las celdas por las cuales se propaga digamos se hacen los cálculos son del tamaño de un megapársec y dentro de ese megapársec digamos el campo magnético se considera ordenado pero cuando uno pasa a la siguiente celda la orientación del campo magnético ahora apunta en cualquier otra dirección se van modificando randómicamente o sea eso simula un campo magnético randómico a nivel intergaláctico entonces lo que están viendo es como se afectan las trayectorias de partículas de distintas energías a la hora de propagarse en este campo magnético entonces fíjense la primera transparencia el primer cuadrado que está arriba a la izquierda muestra la propagación de partículas de un EEV o sea 10 a la 18 electron volts como ven es imposible reconstruir la dirección de llegada voy a sacar un segundo la de modo así pueden ver en el cursor o sea si a ustedes le llega a este rayo cósmico o un rayo cósmico como este que señala en esta dirección es imposible que ustedes sepan dónde está la fuente las direcciones han sido isotropizadas por el campo magnético intergaláctico si aumentamos la energía de las partículas y pasamos de un EEV a 3 EEV bueno todavía no es posible determinar la localización de la fuente porque como ven las direcciones siguen cambiando bastante pero ya la situación no es tan dramática como en el caso anterior de energías por arriba de 10 a la 19 y hasta 10 a la 20 ya la situación es mucho más clara por lo menos para distancias del orden de 10 megaparsecs digamos esta distancia acá está en megaparsecs de aquí hasta aquí ustedes tienen 50 megaparsecs 10 megaparsecs es esto que estoy a 10 megaparsecs sí todavía hay memoria de la dirección de llegada entonces en principio de 10 a la 19 hasta 10 a la 20 uno podría esperar tener una astronomía de rayos cósmicos si es capaz de detectarlos y si esos rayos cósmicos son esencialmente protones y son núcleos más pesados bueno la situación se complica un poquito ¿por qué? porque al tener mayor número atómico entonces la carga es mayor y entonces el efecto de la fuerza de Lorentz también va a ser mayor y la desviación va a ser mayor entonces ahí solamente a energías de las más altas podemos llegar a tener astronomía a menos que el campo magnético intergaláctico sea más bajo estas simulaciones están hechas para 10 a la 19 perdón 10 a la menos 9 gauss pero si el campo magnético intergaláctico es de 10 a la menos 10 o 10 a la menos 11 gauss bueno entonces la situación es más optimista para una astronomía de rayos cósmicos o sea que como ven en principio es posible la astronomía de rayos cósmicos pero el principal problema que tiene son los flujos extremadamente bajos y los tiempos de integración extremadamente largos que se requieren las superficies de los detectores tienen que ser realmente gigantescas para poder acumular la suficiente cantidad de datos que permitan llegar a 5 signos de significancia que es lo necesario para poder decir que se ha detectado una fuente hasta ahora no hay ninguna fuente de rayos cósmicos de ultra alta energía que haya sido claramente identificada solo están estos excesos actualmente alrededor de NGC 253 de M82 que es otra galaxia de Starburst y en las proximidades de Centaurus A pero digamos en este último caso la significancia en este momento no sé exactamente pero debe estar alrededor de 3.5 sigma y en el caso de las otras fuentes de los Starburst la significancia debe estar en 4.8 o sea que debe estar bastante cerca de los 5 pero aún no es posible decir que son fuentes y no fluctuaciones estadísticas así que bueno todavía la astronomía de rayos cósmicos no ha nacido es la última frontera que aún queda por abrir en astronomía de altas energías pero digamos con estos upgrades que se está haciendo en Oye hay razones para ser optimista al respecto y también hay otros proyectos que no tengo demasiado tiempo para contarles hoy pero que básicamente consisten en estudiar las lluvias sobre regiones aún más amplias que las de Oye pero no con arreglos de superficie sino directamente desde el espacio o sea la idea es ver la luz de fluorescencia que producen las cascadas desde el espacio y con eso bueno contribuir a el esfuerzo de detectar estas cascadas y determinar su composición y su origen bueno ahora lo que voy a hacer es pasar a lo que sería la última forma de astronomía que se ha abierto y la última que voy a discutir en este curso que es la astronomía de ondas gravitacionales no es astronomía electromagnética claramente y bueno como ustedes saben en el año 2015 tuvo su primera detección ahora ya tiene muchas fuentes detectadas incluso hay detecciones con contrapartida electromagnética ya así que es perfectamente ilícito decir que la astronomía de ondas gravitacionales es una realidad y está contribuyendo en forma dramática a mejorar nuestra comprensión del universo relativista y lo vamos a empezar a ver después de que me arregle el mate si a ustedes les parece ¿de acuerdo? de acuerdo bueno entonces ahora vamos a ver astronomía de ondas gravitacionales antes de empezar ¿alguien tiene alguna consulta o alguna duda de la parte de detección de rayos cósmicos o quiere preguntar algo? bueno si no hay preguntas entonces seguimos con detección de ondas gravitacionales bueno ¿de dónde sale la idea de detectar ondas gravitacionales? bueno vamos a tratar de recordar un poquito algunas de las cosas que mencionamos cuando comenzamos la materia acerca de la gravitación en la teoría de Newton de la gravitación la gravitación es entendida como una atracción universal instantánea y que no es digamos mediada físicamente entre todos los objetos que tienen masa o sea si esencialmente tenemos dos masas como esas que están dibujadas ahí abajo a la izquierda M1 y M2 esas masas se atraen mutuamente con una fuerza que es proporcional al producto de las masas e inversamente proporcional al cuadrado de la distancia esa fuerza puede obtenerse a partir de la derivada de un potencial y a ese potencial se le llama el potencial gravitacional newtoniano se lo puede pensar como un campo escalar y se relaciona con la densidad de materia a través de la ecuación de Poisson que es la ecuación diferencial de la gravitación newtoniana que relaciona ese potencial escalar con la masa o sea si variamos la masa va a variar el potencial escalar bien la ecuación de Poisson es una ecuación diferencial pero es una ecuación diferencial en derivadas parciales que es lineal en cambio las ecuaciones de Einstein de la relatividad general que también son ecuaciones para determinar la estructura métrica del espacio-tiempo y a partir de la estructura métrica uno puede inferir cómo se mueven los cuerpos en el espacio-tiempo esas ecuaciones básicamente lo que nos dan es una teoría también de la gravitación porque nos permiten eliminar la gravedad en cuanto a fuerza y reemplazarla simplemente por movimientos libres en un espacio-tiempo que es pseudo-Riemanniano ahora es pseudo-Riemanniano porque la métrica cambia punto a punto dependiendo de cómo es la distribución de energía e impulso de la materia contenida en el espacio-tiempo de ahí que las ecuaciones de Einstein sean ecuaciones que relacionan la métrica del espacio-tiempo con el contenido de energía e impulso que hay en ese espacio-tiempo resolviendo las ecuaciones lo que uno obtiene es ese campo tensorial métrico que nos permite calcular cómo son las trayectorias geodésicas o sea las trayectorias mínimas que unen dos puntos y determinar los movimientos libres en ese espacio-tiempo pseudo-Riemanniano esos movimientos no van a ser líneas rectas como en el espacio euclidio de Newton sino que van a ser trayectorias mucho más complejas las ecuaciones de Einstein a diferencia de las ecuaciones de Newton son ecuaciones no lineales son no lineales porque la distribución de energía e impulso que está en el miembro de la derecha de las ecuaciones depende también de la métrica entonces las ecuaciones deben resolverse en forma iterativa bueno entonces la teoría de Einstein lo que hace esencialmente es eliminar la idea de que la gravitación es una fuerza universal y la reemplaza por la idea de la interacción de la materia con el espacio-tiempo la materia le dice al espacio-tiempo cómo debe curvarse y el espacio-tiempo le dice a la materia cómo debe moverse básicamente entre comillas bueno ahora en el caso del electromagnetismo que postula la existencia de un campo vectorial en el espacio-tiempo si tenemos una carga las ecuaciones de Maxwell ustedes recuerdan relacionan la intensidad del campo electromagnético con las corrientes que son las cargas en movimiento en el espacio-tiempo si uno modifica las corrientes entonces se modifica el campo electromagnético eso como las interacciones se propagan a una velocidad finita implica que deben existir ondas electromagnéticas o sea las ecuaciones de Maxwell son compatibles con soluciones de ondas que resultan ser ondas transversales una variación del campo eléctrico produce una variación del campo magnético y eso da lugar a una perturbación que se propaga la velocidad de la luz en el espacio-tiempo ahora en el caso de la de la teoría de Einstein bueno la aceleración de una distribución de materia la aceleración de una masa de algo que tenga una densidad de energía va a producir también una perturbación en la métrica y esa perturbación en principio se puede desplazar a una velocidad que bueno hay que ver cuál es pero la estructura de las ecuaciones de Einstein como vamos a ver ahora esencialmente compatible con la existencia de soluciones de onda de la misma manera que las ecuaciones de Maxwell son compatibles con la existencia de soluciones de onda la diferencia va a ser que en un caso las ondas son que en un caso digamos tenemos un fenómeno lineal y en el otro caso el fenómeno no va a ser lineal porque porque la onda al ser una perturbación va a tener que propagar energía y si propaga energía también va a producir una curvativa del espacio-tiempo como cualquier cosa que tenga energía de ahí que el proceso sea no lineal y el régimen de campo fuerte por lo tanto extremadamente difícil de calcular bueno la primera persona que se dio cuenta que la teoría general de la relatividad admitía soluciones de onda fue el propio Albert Einstein recuerden ustedes que él publicó las ecuaciones de campo de la relatividad general el 25 de noviembre de 1915 en los anales de la Academia Plussiana de Ciencias en junio el 22 de junio de 1916 publicó un primer artículo donde predice la existencia de las ondas gravitacionales perdón perdón en la misma revista o sea apenas seis meses después fíjense que eso fue cien años antes de que las ondas gravitacionales finalmente fueran detectadas o sea llevó cien años corroborar esa predicción de Einstein dos años después en febrero de 1918 Einstein publica un segundo paper un segundo artículo que lleva por título sobre las ondas gravitacionales en el cual repara algunos errores que había cometido en cálculos en el primer artículo y predice por primera vez lo que hoy conocemos como la fórmula cuadrupular que da la potencia transmitida por las ondas gravitacionales veamos un poquito cómo es esta idea de las ondas gravitacionales tenemos que entender algo del fenómeno si queremos diseñar un instrumento que nos permita detectar este fenómeno entonces vamos a seguir un poco el razonamiento de Einstein en estos dos trabajos que les mencioné perdonen que aquí tengo las slides en inglés pero bueno era mucho trabajo traducirlo todo y yo creo que cualquiera de ustedes entiende lo que está escrito aquí bueno lo primero es para poder tratar el problema en forma analítica vamos a hacer una suposición que es la suposición de Campodelli como dijimos las ecuaciones son no lineales pero las podemos linealizar para linealizarlas lo que hacemos es suponemos que la métrica es esencialmente la métrica de Minkowski o sea la métrica que corresponde a un espacio de tiempo plano sin gravitación más una pequeña perturbación entonces el espacio de Minkowski ustedes recordarán le llamábamos eta-muno ahí está escrito y a la pequeña perturbación le vamos a llamar h-muno porque son tensores de rango 2 entonces la suma de eta-muno con h-muno nos va a dar aproximadamente la métrica total en Campodelli g-muno que es la que satisface las ecuaciones de Einstein todos los términos que no sean lineales en h como h es pequeño se van a despreciar y a eso le llamamos linealización entonces si vamos a las ecuaciones de Einstein las que mostré hace un momento donde dice g-muno reemplazamos g-muno por eta-muno más h-muno y donde tengamos siempre h al cuadrado o más lo despreciamos por ser un número muy pequeño entonces lo que vamos a tener es la linealización de las ecuaciones de campo y esa linealización nos va a llevar inmediatamente a una solución a una ecuación perdón de onda que tiene esta forma que ustedes ven aquí esa es la ecuación de onda en un régimen de campo débil que esencialmente es el d'Alembertiano de la perturbación h-muno igualada a cero esto es en vacío o sea que hicimos t-muno igual a cero entonces bueno la la solución esta de onda ahora les muestro cuál es perdón y una aclaración es esta forma que ustedes ven de la ecuación es en un gauge particular o sea para una cierta elección de coordenadas que es lo que se conoce como el gauge transversal de traza nula que está caracterizado porque h-0 mu es igual a cero y la traza h-mu es también igual a cero bueno entonces la solución de esa ecuación de onda que les mostré recién o sea de esta que la Lambertiano de h-mu-nu es igual a cero es una ecuación es una solución de onda plana típica o sea que tiene la forma de una cierta amplitud a mu-nu por e a la i un cierto vector de número de onda por la coordenada espacial perdón la coordenada espacio-temporal en este caso porque estamos en cuatro dimensiones entonces fíjense que tiene la misma forma que una una solución de onda plana electromagnética pero aquí la amplitud es un tensor no es un vector en el caso de las ecuaciones de Maxwell la solución es una solución vectorial aquí la solución es una solución tensorial o sea a-mu-nu es un tensor de rango 2 tiene 16 componentes por más que algunas sean nulas y de esta expresión que está aquí ya se pueden sacar algunas conclusiones interesantes porque es inmediato poder mostrar que la contracción de la amplitud con el vector de número de onda es cero lo cual indica que las ondas son ondas transversales o sea las oscilaciones se producen en forma perpendicular a la dirección de propagación de la onda y la otra cosa interesante es que si contraemos el vector de onda consigo mismo nos da cero o sea que es un vector tipo nulo pero ustedes saben que los vectores tipo nulo son vectores digamos que están indicando propagación a la velocidad de la luz entonces esto significa que las ondas gravitacionales se van a tener que propagar a la misma velocidad que la radiación electromagnética se van a propagar por los bordes de los conos de luz ya Einstein se dio cuenta de esto en su primer trabajo espectacular la amplitud la amplitud por simplicidad la podemos descomponer en dos polarizaciones podemos a una llamarle H más y a la otra H por y tienen esta forma que está escrita ahí abajo en este gauge que es el gauge transverso de traza nula bueno algunas propiedades interesantes de estas ondas gravitacionales ustedes saben que en el caso de las ondas electromagnéticas el orden más bajo a la cual se produce la radiación es el orden dipolar radiación monopolar electromagnética no puede existir ¿por qué? porque eso solo puede ocurrir si yo tengo una carga fija en el espacio y tiene que cambiar en el tiempo la cantidad de carga eso produciría una especie de pulsación de carga que daría lugar a radiación electromagnética pero eso está prohibido por la ley de conservación de la carga la carga no puede aumentar y disminuir a menos que yo traiga carga de afuera o remueva carga del sistema entonces ningún sistema aislado puede producir este tipo de radiación y de ahí que la radiación de orden más bajo es la dipolar o sea para producir la radiación lo que yo tengo que hacer es variar la carga acelerándola por ejemplo produciendo una aceleración y eso es un dipolar eso es en el caso de las ondas electromagnéticas ahora en su segundo paper del año 1918 Einstein se da cuenta de que las ondas gravitacionales obviamente no pueden tampoco producir radiación monopolar porque lo prohíbe la conservación de la masa o de la energía si quieren en forma más general pero tampoco pueden producir radiación dipolar porque se lo prohíbe la conservación del momento una carga aislada no puede estar moviéndose oscilando digamos porque tengo que poner una fuerza externa entonces el orden más bajo a la cual se pueden producir las ondas gravitacionales va a ser el cuadrupolar una de las consecuencias que va a tener es que la radiación gravitacional va a ser muchísimo más débil que la radiación electromagnética además del hecho de que la constante universal de la gravitación es muy pequeña ¿Cómo se interpretan estas ondas gravitacionales? ¿Qué es lo que está ondulando? Lo que está ondulando es la curvatura del espacio-tiempo Una onda gravitacional es una onda en la curvatura del espacio-tiempo y eso lo podemos ver si vamos a las ecuaciones de Einstein la parte linealizada nos queda como está escrito aquí abajo fíjense que el tensor de curvatura o sea el tensor de Riemann es igual a menos la deregada temporal segunda de la perturbación eso significa que lo que va a estar variando en la onda gravitacional es la curvatura del espacio-tiempo es una propagación en la curvatura del espacio-tiempo que se produce por una variación local en la densidad de energía e impulso de alguna fuente ¿Cuál es el flujo que va a tener esa radiación? Esto es lo que Einstein estudió en su segundo paper el flujo podemos sacarlo de la fórmula que vimos recién va a ser proporcional a la derivada de la perturbación respecto del tiempo al cuadrado y bueno eso no va a digamos el flujo va a ser perdón eso va a ser la luminosidad va a ser proporcional a eso o sea la potencia emitida el flujo que es lo que nos llega a nosotros la energía que nos llega a la tierra va a depender de donde está localizada la fuente entonces vamos a tener que dividir por 4 pi por R cuadrado a la luminosidad ya que la fuente en principio emite en forma isotrópica las ondas gravitacionales de cuanto más lejos esté la fuente menor va a ser el flujo recibido ¿Y de qué órdenes estamos de magnitud estamos hablando? Bueno estamos hablando de perturbaciones que son extremadamente pequeñas por ejemplo si suponemos una explosión de supernova que produce un desplazamiento de masa donde se libera una energía que puede ser del orden de 10 a la 51 hergios aproximadamente de 10 a la menos 4 masas solares entonces la perturbación digamos la variación que nosotros vamos a tener en la Tierra si esto ocurre a una distancia de 15 megaparcel que sea una galaxia que sea relativamente cercana va a ser del orden de 10 a la menos 22 eso eso es la variación en la longitud de nuestro detector sobre el tamaño del detector 10 a la menos 22 o sea es una perturbación extremadamente pequeña ¿por qué hablo de longitudes? y porque lo que cambia cuando cambio la métrica o sea H es la perturbación en la métrica ustedes recuerden que la métrica la uso para construir las distancias ustedes acuerdan que el intervalo al cuadrado es g mun u contraído con los diferenciales de distancia del espacio-tiempo entonces si yo tengo una variación en la métrica lo que voy a obtener es una variación en la longitud entonces esto lo que mide es cuánto cambia la longitud de mi instrumento o de las longitudes características de mi instrumento dividido el tamaño del instrumento entonces es un número extremadamente pequeño si mi instrumento por ejemplo fuese tan grande como 4 kilómetros que es en la práctica lo que mide aproximadamente uno de los brazos del interferómetro del aire 4 kilómetros la variación en la longitud de ese brazo por el paso de una onda gravitacional es de 4 por 10 a la menos 17 centímetros eso es menos que el radio de un protón entonces ya están empezando a vislumbrar las dificultades de construir un detector de ondas gravitacionales tengo que medir que algo que mide 4 kilómetros modifica su longitud en 4 por 10 a la menos 17 centímetros el radio de protón es 0.87 por 10 a la menos 17 centímetros es algo realmente asombroso que se pueda medir esto y después vamos a ver un poco la enorme cantidad de fuentes de errores sistemáticos que pueden tener este tipo de experimentos dijimos que la radiación en ondas gravitacionales tiene dos modos de polarización y le llamamos más y por la razón que se le llama más y por es porque los podemos graficar de esta manera imagínense ustedes que tenemos un anillo formado por pelotitas todas de igual masa que sería el anillo este que ven aquí y supongamos que pasa una onda gravitacional perpendicularmente al plano donde tengo dibujado ese anillo entonces si la onda tiene polarización más ese anillo de masas cuando pase la onda se va a deformar en el sentido que está indicado aquí primero se va a deformar así y después se va a deformar así o sea va a formar como una especie de cruz esto es el efecto de cómo cambian las distancias relativas entre estos puntos que formaban el anillo que antes del paso de la onda gravitacional eran todas equidistantes o sea el radio la distancia de acá a acá es la misma que la distancia de acá a acá la distancia de acá a acá es la misma que la distancia de acá pero cuando pasa la onda esas distancias relativas cambian por efecto del cambio en la métrica y entonces el anillo se deforma ese es el efecto práctico que tiene la onda el paso de la onda gravitacional si tiene polarización más me cambia las distancias relativas en forma de una cruz mientras que en el caso de la polarización del otro modo de polarización por el cambio es como se dice asemeja un signo de multiplicar un caso de polarización arbitraria va a ser una combinación lineal de estas dos que les estoy mostrando en el caso de polarización general muy bien veamos algunas animaciones para entender bien cuál es el efecto del paso de estas ondas gravitacionales esto es un gráfico muy lindo de nuevo tenemos unas masas ahí que en una situación no perturbada si no estuviese el objeto que genera las ondas gravitacionales esas masas conformarían los círculos que están con líneas punteadas ahora lo que hay en el centro y que produce las ondas gravitacionales es un sistema binario de dos objetos que están rotando alrededor de su centro de masa básicamente un sistema binario entonces el sistema binario va a producir esta radiación gravitacional al perturbar el espacio tiempo eso va a modificar la métrica va a producir una onda que va a tener distintas polarizaciones de acuerdo a las distintas direcciones si yo lo miro desde un plano que es perpendicular al plano orbital que sería el caso del gráfico de la izquierda ven que el efecto es una polarización por entonces fíjense como las distancias relativas entre el anillo de masas van cambiando por la onda gravitacional a medida que las masas que están en el centro van orbitando una alrededor de la otra o ambas alrededor del centro de la masa si miro el mismo sistema desde el plano de la de canto digamos al plano ecuatorial la polarización es una polarización más entonces fíjense como es el cambio relativo de la distribución de las masas respecto del estado no perturbado esto creo que les da una idea de cómo se afectan las masas y las medidas debido a la propagación de la onda gravitacional y aquí tienen una representación en tres dimensiones de una onda con polarización más esto es un arreglo de masas que están si no hubiese onda gravitacional esto es simplemente un cilindro formado por una malla que tiene unas masas que están distribuidas que son los puntos que ven conectados por los 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 alambres por decirle así o los que forman la la malla entonces a medida que va pasando la onda gravitacional van cambiando las distancias relativas entre esos esos puntos y eso produce una perturbación que va depositando energía en las masas fíjense que si no pasa la onda esas masas están esencialmente en reposo las unas a las otras pero cuando pasa la onda lo que está pasando es que esas esas masas ganan energía cinética empiezan a oscilar esencialmente cosa que antes no hacían entonces la propagación de la onda va depositando energía en la materia que hay en el espaciotiempo esto que muestra muestra que la perturbación que produjimos en el espaciotiempo tiene energía porque está transfiriendo energía claramente a objetos materiales que son todo ese sistema de masas que está ahí si yo le conecto a esas masas un resorte puedo sacar trabajo entonces el espaciotiempo puede hacer trabajo sobre sistemas físicos cuál es la conclusión de eso y que el espaciotiempo es material el espaciotiempo no es simplemente una abstracción que uno tiene en la cabeza sino es un objeto material que interactúa con el resto de los objetos materiales muy bien aquí tienen una animación de un sistema binario cuál es el tipo de perturbación una visualización de la perturbación que produce en un diagrama de embedding del espaciotiempo o sea la idea es el diagrama de embedding es esto que ustedes tienen aquí arriba a la a la derecha tienen dos masas que están orbitando una alrededor de la otra al hacerlo producen una perturbación que se va propagando hacia afuera del sistema de las dos masas son como una especie de ondas en el espaciotiempo lo que estamos viendo es una animación de una situación en la cual se ha removido una dimensión espacial obviamente el espaciotiempo tiene cuatro dimensiones de las cuales tres son espaciales y aquí estamos visualizando los cambios de dos de esas dimensiones espaciales respecto a la dimensión temporal se entiende no es que esto es exactamente igual que una onda en la superficie de un estanque de agua sino que esto es una visualización en un corte con menos dimensiones del real si no no lo podríamos visualizar bueno algunas similitudes y algunas diferencias entre ondas gravitacionales y ondas electromagnéticas similitudes bueno ambas se propagan a la velocidad de la luz de acuerdo a la teoría al menos y esto ha sido corroborado experimentalmente en el año 2017 con la primera detección de una contrapartida en el rango electromagnético de un evento de ondas gravitacionales ahí se pudo observar que el time delay o sea el retraso temporal entre la detección del pulso gravitacional y el pulso electromagnético es despreciable o sea básicamente se propagan las dos ondas a la misma velocidad como predijera Einstein hace 100 años luego la amplitud en ambos casos gravitacional y electromagnética decae como 1 sobre R y el flujo decae como 1 sobre R cuadrado otra similitud es que todos los efectos que vimos que afectan a las ondas electromagnéticas efecto Doppler el reshift gravitacional el reshift cosmológico también afectan a las ondas gravitacionales todo lo que vimos en este sentido para el corrimiento al rojo de las ondas electromagnéticas también vale para las ondas gravitacionales o sea que por ejemplo ondas gravitacionales que fueron producidas en el universo primigenio al reshift gigantescos bueno también van a tener un decrecimiento en su longitud de onda y por lo tanto en su energía que va a ser muy grande pero también hay diferencias una diferencia extremadamente importante es la siguiente las ondas electromagnéticas vimos que son fácilmente absorbidas por la materia de hecho en base a esas propiedades de absorción es que construimos un montón de detectores de ondas electromagnéticas en particular de rayos gamma la materia absorbe rayos gamma vimos por efecto fotoeléctrico por efecto cómptor por creación de pares de hecho la atmósfera es opaca a la propagación de los rayos gamma ahora en cambio las ondas gravitacionales se propagan a través de la materia con muy muy poca interacción la única interacción que tienen con la la materia es la energía cinética que transmiten debido al cambio que se produce en la métrica local donde está ubicada esa materia ahora como vieron la amplitud de esos cambios es extremadamente pequeña entonces la cantidad de energía que pierde la onda por propagarse es también muy pequeña las ondas no son absorbidas por la materia la atenuación es extremadamente pequeña y eso hace que las ondas gravitacionales puedan salir del interior de estrellas que están colapsando puedan salir del universo temprano puedan salir del interior de regiones extremadamente opacas donde se están fusionando agujeros negros y nos traigan la información de qué es lo que pasa con el espacio-tiempo en esas situaciones extremas y ahí que es extraordinariamente importante detectar ondas gravitacionales porque nos dan información sobre situaciones que de otra manera serían completamente inaccesibles no olvidemos que nosotros vivimos en una región donde el espacio-tiempo es prácticamente mincoquiano o sea es plano la información que nos traen estas ondas gravitacionales es de regiones donde la curvatura del espacio-tiempo es gigantesca y por tanto son situaciones de campo fuerte que para nosotros en nuestro universo en nuestro entorno local no existen donde nos permiten estudiar las manifestaciones más extremas que ocurren en el universo fíjense que las ondas gravitacionales se generan por el movimiento coherente de conjunto de grandes cantidades de masa o sea lo que tengo que mover es a velocidades muy altas cantidades muy grandes de masa esto va a requerir esencialmente que las ondas gravitacionales sean producidas por fenómenos que ocurran en objetos compactos básicamente estrellas de neutrones y agujeros negros son los principales productores de ondas gravitacionales además de cosas que pueden haber pasado casi inmediatamente después del comienzo de la expansión cósmica en un sistema binario de agujeros negros y estrellas de neutrones cerca del merge final entre ambos de la fusión final de ambas vamos a tener masas del orden de varias veces la masa del sol moviéndose prácticamente a la velocidad de la luz bueno eso produce perturbaciones serias en el espacio-tiempo ahora si yo me muevo si ustedes se mueven se mueve el sol se mueve la tierra a velocidades que son extremadamente pequeñas comparadas con la de la luz la pérdida de energía por ondas gravitacionales es totalmente despreciable e imperceptible eso no quiere decir que no exista simplemente quiere decir que es extremadamente débil por el contrario la radiación electromagnética no se origina por el movimiento de grandes cantidades de grandes cantidades de perdón un segundo por el movimiento de grandes cantidades de cargas en forma coherente sino que se produce por el movimiento incoherente de cargas microscópicas de ahí que la radiación electromagnética es extremadamente fácil de producir a escalas humanas lo hacemos todo el tiempo cuando iluminamos nuestras casas nuestras ciudades cuando prendemos nuestras computadoras etc de hecho basta calentar algo para producir radiación electromagnética ahora eso es porque es radiación incoherente de pequeñas partículas que tienen carga eléctrica y no requieren movimiento de conjunto de enormes cantidades de carga es el caso diferente completamente al de las ondas gravitacionales que si requieren movimiento suficiente de masa y de energía como para afectar la curvatura del espacio tímido y las ondas electromagnéticas si bien son muy fáciles de producir como dije ya también son muy fáciles de absorber y son susceptibles de contaminación por otras fuentes locales mientras que en ese sentido si estoy produciendo ondas gravitacionales en el interior de una estrella porque por ejemplo se formó un agujero negro y tiene un disco alrededor y todo eso está provocando gigantescos movimientos de masa bueno todo lo que pase alrededor en cuanto a radiación fluidos toda la física extremadamente complicada nuclear que pueda suceder es totalmente irrelevante para las ondas gravitacionales se producen y simplemente se van y todos esos fenómenos microscópicos o incluso macroscópicos relacionados con los fluidos no afectan en nada a las ondas entonces fíjense que las ondas gravitacionales en principio nos abren una ventana inclusive para estudiar lo que pasó en los primeros instantes después del Big Bang del comienzo de la gran expansión después voy a volver en la última clase un poco sobre esto pero ustedes recordarán que con radiación electromagnética lo más lejos que yo puedo llegar a ver es la radiación del CMB ¿por qué? porque la radiación del CMB es la radiación que se produjo cuando el universo se volvió transparente a su propia radiación y ahí la radiación pudo escapar antes de eso esencialmente el universo es un cuerpo negro autoabsorbido o sea no puedo ver más allá de la superficie del último scattering que se produjo entonces como esa radiación se produjo por 380.000 años después del comienzo de la expansión cósmica hay todo un rango en la historia del universo al cual no puedo tener acceso a través de la radiación electromagnética ahora las ondas gravitacionales que se pueden haber producido en los primeros micro instantes de la expansión del universo tranquilamente atraviesan todo ese plasma primigenio que es opaco a la radiación electromagnética y podrían llegar a nosotros pueden llegar a nosotros de hecho llegan a nosotros pasa que son imposibles detectar porque están tan corridas al rojo que su energía es esencialmente despreciable sin embargo cuando atraviesan la radiación del plasma que produjo la radiación de fondo cósmica bueno esos modos de polarización que ustedes vieron así como producen la oscilación de esas masas que ustedes vieron en esas animaciones que les mostré también van a mover en ciertos sentidos preferenciales a las cargas del plasma primigenio y eso va a imprimir cierto grado de polarización electromagnética en la radiación de fondo cósmica de hecho los modos interesantes son los llamados modos B que son esencialmente la polarización circular que se induce en las cargas del plasma primigenio que solo puede ser inducida por una perturbación tensorial las perturbaciones puramente escalares o vectoriales no la pueden producir entonces si se detectasen esos modos B de polarización en la radiación del fondo cósmico sin lugar a dudas de que son intrínsecos que fueron generados por el plasma primigenio y no por efecto de cosas que estén interpuestas entre la formación de la radiación de CMB y nosotros si se pudiesen detectar esos modos B entonces podríamos estudiar las ondas gravitacionales primigenias que se generaron inmediatamente después del Big Bang y eso tendría información sobre qué es lo que pasó en el Big Bang de ahí que el intento de detectar los modos B de polarización es una de las últimas fronteras en el estudio perdón en el estudio del origen de la fase del universo que estamos viviendo ahora más sobre esto en la última clase bueno veamos veamos cuál es el efecto del paso de una onda gravitacional sobre unas partículas de prueba ya pensando bueno tratemos de pensar cómo construir un detector de estas ondas bueno lo primero que se nos puede ocurrir es agarrar dos masas y ponerlas ahí y ver qué pasa si pasa una onda gravitacional bueno supongamos que las masas están sobre el eje X espacial y que la onda gravitacional se mueve según el eje Z que es perpendicular a lo que ustedes están viendo ahora bueno entonces la distancia entre estas dos masas va a medirse por el intervalo que como usted recuerda es G contraído con los diferenciales de espacio tiempo ahora en esta configuración solo la componente 1 a 1 es la relevante que es la que se une el eje de las X entonces si linealizamos G 1 a 1 lo que obtenemos es que la distancia entre las dos masas que ustedes tienen ahí localizadas en el eje X esa distancia va a variar con el coseno de omega t donde omega es la frecuencia de la onda gravitacional con una amplitud que es H más es una onda con polarización más bueno el problema acá es que ese H es simplemente chiquitito como vimos antes 10 a la menos 22 10 a la menos 23 entonces la variación en la distancia va a ser extremadamente pequeña pero lo que estamos viendo es que la variación va a ser un movimiento oscilatorio un movimiento armónico que va a ir con el coseno de omega por el tiempo que es lo que estamos visualizando en esas masas que sus anillos de masas que rodeaban la fuente de la gravitacional que básicamente si ustedes miraban a dos masas individuales lo que hacían esas dos masas es simplemente moverse como un oscilador bueno la existencia de ondas gravitacionales fue como dije propuesta por Einstein hace 100 años más de 100 años ya y durante mucho tiempo se las trató de detectar la primera detección fue indirecta no fue directa y fue a través de un sistema binario formado por dos estrellas de neutrones estos son dos estrellas de neutrones cada una tiene una masa de 1.4 masas solares que están orbitando la una alrededor de la otra orbitan alrededor del centro de masa en realidad y bueno en los años 70 Halsey y Taylor descubrieron uno de estos sistemas formados por estas dos estrellas de neutrones y se dedicaron a medir cómo evolucionaba el sistema durante muchos años el periodo orbital de las masas era de 7 horas 45 minutos o sea estaba muy cerca por lo tanto era de esperar que emitiera el sistema ondas gravitacionales porque estas masas se estaban moviendo a una velocidad que ya era una fracción importante de la velocidad de la luz este sistema está localizado a 5 kiloparces de distancia o sea la detección directa de estas ondas es prácticamente imposible por la distancia a la cual están pero como los pulsares son relojes extraordinariamente precisos lo que podemos hacer es medir cómo los pulsos que nos llegan se van modificando a medida que el sistema se va encogiendo y el sistema se va a ir encogiendo porque va perdiendo energía por la emisión de las ondas gravitacionales o sea el sistema es no conservativo porque pierde energía por emisión de ondas gravitacionales entonces los pulsos se van a ir modificando porque están modificados por efecto Doppler cuando se acercan y cuando se alejan las estrellas de neutrones pero la magnitud de ese efecto Doppler va a depender de la velocidad con que se muevan las estrellas y la velocidad orbital de las estrellas se va a ir modificando a medida que se vaya modificando el radio de la órbita y el radio de la órbita se va a ir encogiendo por la emisión de ondas gravitacionales que predice la teoría de Einstein bueno entonces esto permitió que Halsey y Taylor midieran que el periodo se va reduciendo en un número extremadamente pequeño que es de 2.4 por 10 a la menos 12 segundos cada segundo predijeron ellos que lo que se lleva esa energía son ondas gravitacionales con una frecuencia de 7 por 10 a la menos 5 hertz y la amplitud de esas ondas gravitacionales en la Tierra sería del orden de aproximadamente 10 a la menos 23 la escala temporal para que el sistema se termine fusionando en un único agujero negro digamos que sería el resultado final es todavía muy grande tiene una sobrevida de 3.5 por 10 a la 8 años o sea 350 millones de años pero aún así es un sistema que está perdiendo una cantidad suficiente de energía en ondas gravitacionales que nos permite estudiar cómo va cambiando la órbita debido a esa pérdida y nos permite determinar exactamente cuánta energía se está yendo en las ondas gravitacionales y podemos comparar eso con la predicción de la teoría de Einstein el resultado es esto que está aquí en esta imagen la línea continua en la imagen que ven a la derecha es lo que predice la teoría de Einstein y los puntos son lo que fueron midiendo Halsey y Taylor entre 1975 y digamos ya había entrado el actual siglo o sea a lo largo de 30 años si no hubiese pérdida de ondas gravitacionales el resultado sería esto que está aquí esta línea no el sistema básicamente no modificaría el en su órbita ahora esto se debe a que el sistema va perdiendo energía y entonces lo que va ocurriendo es un corrimiento en el periastro en el tiempo que ocurre cada periastro va corriendo cada vez más rápido porque el sistema se va encogiendo los puntos son las mediciones el ajuste es lo que predice la relatividad general el ajuste es perfecto bueno no es perfecto porque las barras de error digamos son más chicas que el tamaño de los puntos y por eso aquí no se ven pero es un acuerdo estupendo para una teoría que fue formulada hace 100 años bueno esto es tan espectacular que le dieron el premio Nobel obviamente a Taylor y a Hals Taylor por cierto vino aquí en 1992 yo estuve con él en Córdoba y poco después le comunicaron que le habían dado el premio Nobel por estas insulaciones fue digamos el primer indicio claro de que la teoría general de la relatividad estaba prediciendo correctamente la existencia de ondas gravitacionales hasta ese momento había una enorme controversia sobre si realmente las ondas gravitacionales existían o no porque había gente que decía que la teoría de la relatividad estaba mal entonces que podía servir para cosas como el perihélido de Mercurio pero este tipo de fenómenos que ocurren no en campo débil sino en campo fuerte la relatividad no los podía explicar que lo que correspondía al régimen de campo fuerte era otra teoría de la gravitación y había muchos candidatos en ese momento por ejemplo Rosen uno de los colaboradores de Einstein desarrolló una teoría bimétrica de la gravitación con dos métricas en la cual por ejemplo no había ondas gravitacionales bien esto digamos hizo que las expectativas de que la relatividad general en campo fuerte fuese correcta fuese mucho más grande y permitió conseguir los fondos para construir detectores que aspirasen a poder identificar en forma directa las ondas y no en forma indirecta como en este caso bueno tratemos ahora de imaginar si quiero medir la onda gravitacional que puedo hacer la mente más simple imaginará bueno lo que puedo hacer es lo siguiente puedo agarrar las dos masas y las uno por un resorte dos masas bien grandes cosa que cuando pase la onda gravitacional esas masas se muevan y sea más fácil de medir ese movimiento las uno por un resorte entonces que va a pasar cuando pase la onda como dijimos las masas van a empezar a oscilar y entonces el movimiento va a ser una especie de movimiento de un oscilador forzado ¿por qué? porque cada pulso de la onda gravitacional le va a dar un kick al oscilador armónico entonces lo que puedo tratar de hacer es resolver la ecuación del oscilador armónico que es este aquí donde este seda es la amplitud de la oscilación y lo que obtengo donde esta es la excitatriz que es la onda gravitacional si fíjense que esto es la la amplitud de la onda gravitacional modulada por la fase de la onda entonces y esto es la la frecuencia natural del oscilador entonces la amplitud de la oscilación forzada va a venir dada por esta expresión que está acá que es la solución de esta ecuación diferencial que en fondo es trivial y la han resuelto ustedes en física uno para los experimentos de laboratorio de oscilador forzado y fíjense que es lo interesante que acá abajo me queda la frecuencia de la onda gravitacional restada de la frecuencia propia del oscilador que tengo aquí entonces cuando estas dos cosas son iguales la amplitud se hace máxima porque hay una resonancia entonces ¿cuál es la moraleja de esto? si quiero construir un detector de ondas gravitacionales sobre la base del movimiento de unas masas tengo que elegir la frecuencia natural de mi aparato de tal manera que sea la misma que la frecuencia de las ondas gravitacionales que quiero detectar porque ahí va a estar la resonancia precisamente de mi aparato y la amplitud de oscilación va a ser máxima entonces el detector va a estar optimizado para cuando se satisfaga esta es la amplitud máxima y va a estar optimizado para cuando omega la longitud de la onda gravitacional sea igual a omega c bueno entonces eso lleva a que uno diseñe un detector de este tipo para un rango específico de ondas gravitacionales y quien hizo eso durante muchos años empezó a hacerlo en los años 60 fue este caballero que ustedes ven ahí Joseph Geber entonces Geber desarrolló una serie de detectores que están basados en barras muy masivas que son esas barras que ustedes ven ahí y ese caballero que ven ahí es Geber también entonces acá la idea es la siguiente pasa la onda gravitacional y esa barra tiene una frecuencia natural de oscilación omega cero cuando la onda que pasa tiene la misma frecuencia que omega cero se produce la resonancia que vimos antes y la barra empieza a vibrar empieza a vibrar en forma por supuesto completamente digamos mínima very tiny entonces bueno lo que hay que hacer es cubrir es cubrir a la barra con una serie de detectores que amplifican cualquier oscilación que aparezca en la estructura de la barra que son estos aparatitos que tiene acá colocados Geber pero por supuesto el gran problema de esto es que esta barra tiene que estar aislada del entorno porque imagínense que ustedes es que a una cuadra de distancia hay una persona que está practicando baile de tap ese que se hace así y zapatea bueno entonces la vibración que está produciendo esa persona si se transmite la barra es decenas de órdenes de magnitud más grande que la vibración que va a producir la onda gravitacional el gran drama aquí es aislar la barra de las perturbaciones externas que también pueden hacer que se produzcan oscilaciones perturbaciones que en el mundo digamos cotidiano nuestro no tienen la menor importancia pero que aquí pueden ser desde que pasa un auto a 3 kilómetros de distancia aquí hay una corriente de aire adentro del laboratorio a que a uno de los investigadores se le cayó una taza una oficina que queda a 100 metros de distancia todas esas perturbaciones son muchísimo más graves que las que produce el paso de la onda de la habitación bueno el problema es que Geber nunca pudo con estas barras lograr eliminar todos esos errores sistemáticos que contaminan el proceso a pesar de utilizar técnicas de aislamiento cada vez más sofisticadas congelar la barra a temperaturas teogénicas aislarla con un montón de cosas suspenderla de cables con sistemas que compensan cualquier oscilación aún así aislar la barra fue prácticamente imposible Geber varias veces dijo publicó incluso haber detectado ondas gravitacionales pero nadie le creyó y los experimentos no pudieron ser repetidos pero eso no quita que él fuese un pionero del intento de detectar en forma directa ondas gravitacionales porque perfeccionó un montón de métodos para poder aislar a los detectores de todo ese ruido ambiente que es catastrófico para este tipo de astronomía ahora si queremos un sistema que sea más eficiente vamos a tener que salirnos de un sistema que sea mecánico porque por más cuidado que tengamos los sistemas mecánicos son propensos a errores mecánicos y sobre todo a sistemáticos que se originan en la propia mecánica que rodea al sistema entonces hacia mediados de los años 70 ya que estaba claro que la técnica más promisoria para la detección de ondas gravitacionales no es un sistema mecánico con masas que oscilen sino un interferómetro y esencialmente es un interferómetro de Michelson lo cual es algo muy sencillo por supuesto que el problema está en los detalles ¿cuál es la idea básica? la idea básica se la puedo transmitir en forma extremadamente simple tenemos un interferómetro de Michelson que tiene esencialmente dos brazos que están a 90 grados que son estos dos que están aquí tenemos un rayo láser que es enviado hacia un separador que divide el rayo láser en dos componentes que salen a 45 grados perdón a 90 grados una de la otra esencialmente una componente sigue de largo por un brazo y la otra se refleja a 45 grados y se va por el otro brazo al extremo de los brazos que tiene una longitud que es exactamente igual hay dos espejos en una suspendidos en una cierta masa de prueba los láseres se reflejan en el espejo vuelven al separador y fueron creados las ondas electromagnéticas que forman el láser de tal manera que cuando llegan de vuelta al separador generan una interferencia que es absolutamente destructiva entonces se cancelan completamente la onda electromagnética es una onda transversal que si ustedes la corren en 90 grados los valles van a coincidir con los picos entonces se va a suprimir entonces superponen dos señales que están desfasadas de esa manera y lo que logran es oscuridad no pasa nada se anula la radiación entonces si aquí tenemos un tubo fotomultiplicador y estos dos brazos son exactamente iguales el tiempo de vuelo del láser es el mismo de aquí para aquí y para volver es el mismo tiempo la interferencia destructiva aquí entonces este tubo fotomultiplicador no tiene que detectar absolutamente nada ni un fotón supongamos ahora que pasa una onda gravitacional por ahí entonces la onda gravitacional va a modificar la longitud de estos brazos como están a 45 grados a 90 grados los va a modificar en forma distinta acuérdense cómo se movían las masas en esos ejemplos de animaciones que vimos entonces un brazo se va a cortar respecto al otro se va a cortar en una digamos longitud infinitesimal como las que estuvimos mencionando del orden del tamaño de un protón pero es un acortamiento en fin y eso produce un desfasaje en el pulso de luz que cuando se reencuentra con el pulso que viene del otro brazo ya no va a ser exactamente una interferencia completamente destructiva sino que algún fotón va a pasar entonces el tubo fotomultiplicador o el detector fotodetector va a reportar una señal si todo esto estuviese libre de cualquier error sistemático completamente aislado de cualquier otra cosa uno puede concluir pasó una onda gravitacional de hecho digamos de acuerdo a cuánta luz pasa es cuánto se va a ver modificado la longitud de un brazo respecto al otro y eso tiene información sobre la dirección de propagación de la onda y sobre la intensidad de la onda bien esa es la teoría pero bueno de la teoría al hecho hay un gran trecho aquí está digamos un diagrama que quizás les permita entender mejor lo que acabo de decir voy a explicar este diagrama como ya son las seis la clase que viene retomamos a partir de acá porque vamos a pasar de la idea conceptual a la cosa real entonces bueno aquí de nuevo tenemos antes de que pase la luz ustedes están viendo mi cursor si esta es la fuente del láser tira un láser en esta dirección este es el splitter divide esta onda la 1 en una que va hacia perdón una que se va hacia este espejo y otra que se va hacia este espejo son reflejadas en el espejo vuelven al splitter y aquí digamos hacen interferencia destructiva y en principio no pasa nada para allá o si los hago hacer interferencia constructiva pasa algo que es exactamente el doble de la potencia de estas dos de estas dos señales ¿qué pasa si tenemos una onda gravitacional? bueno si pasa la onda gravitacional la métrica local del espacio tiempo se va a modificar en alguna de las direcciones en este ejemplo en esta dirección entonces los fotones que se muevan en esta dirección van a recorrer una distancia mayor que los que se mueven en esta dirección en este caso seguimos teniendo una geometría esencialmente mincoquiana y en este caso ya no fíjense que aquí la onda tiene que recorrer este caminito adicional la onda electromagnética bueno entonces cuando se refleja aquí ya no vuelve en fase con la otra y lo que tenemos es una superposición que ya no es ni perfectamente destructiva ni perfectamente constructiva de acuerdo como sea el diseño del aparato y el detector nos puede decir cuánto fue el desfasaje y por lo tanto podemos llegar a cuantificar cuánto fue la desviación del espacio euclidio producido por la variación local en la métrica inducida por el paso de la onda gravitacional esa es la idea básica de un detector de ondas gravitacionales basada en un interferómetro de microsoft esencialmente entonces la clase que viene vamos a ver cómo esto se puede llevar a la práctica y cómo lograr que de este concepto que parece tan simple luego de 25 años de esfuerzos y de 10.000 millones de dólares aproximadamente invertidos en esto se logró finalmente detectar exactamente lo que Einstein predijo bueno dejo aquí porque estamos ya 6 y van a ser 6 y 10 y quisiera saber si ustedes tienen alguna pregunta de lo que hemos visto hasta acá alguna pregunta nada Gustavo ¿el instituto están trabajando en algún tipo de estos detectores? sí en el instituto estamos trabajando en detección de ondas gravitacionales pero con algo que es es el siguiente paso a esto pero ya se los voy a contar la clase que viene porque lo que buscamos nosotros es contribuir a la detección de ondas gravitacionales que tengan una longitud de onda que sea mucho más grande que la que permiten detectar estos instrumentos ustedes piensen que si el brazo mide 4 kilómetros ustedes no van a poder detectar ondas gravitacionales que tengan una longitud de onda mucho más grande que 4 kilómetros ¿eso qué quiere decir? quiere decir que básicamente van a ser agujeros negros de unas pocas masas solares que tienen esos tamaños los que se van a estar fusionando para producir esas ondas gravitacionales lo que nosotros aspiramos a contribuir a detectar son ondas gravitacionales que se generan cuando agujeros negros super masivos de cientos a miles de millones de masas solares se fusionan y generan ondas gravitacionales que tienen longitud de onda de tamaños de parsec que cuando pasan sobre el sistema solar el sistema solar mismo digamos se monta sobre la onda sube y baja y no te das cuenta de que pasó la onda ¿cómo vas a detectar eso? bueno hay técnicas para eso que se las voy a contar la clase pero la respuesta a tu pregunta es si trabajamos pero no exactamente en este tipo de detección interferómetro de Michelson sino en otras tecnologías diferentes y una colaboración en curso y un convenio firmado con uno de los principales institutos que se dedica a este tipo de investigaciones de detección de ondas gravitacionales en el mundo que es el Rochester Institute for Technology que ellos hacen tanto simulaciones con supercomputadoras de todo tipo de eventos de fusión de agujeros negros y producción de ondas gravitacionales y digamos también están involucrados en estos otros proyectos de detección de ondas gravitacionales a escalas ya galácticas diríamos que se basan sobre ideas que tienen alguna similitud con esto pero que son aún más fantásticas si cabe decir tal cosa buenísimo interesante si si es realmente fascinante este tema alguna otra pregunta bueno miren que calla después calla para siempre bueno si no hay preguntas si marcio adelante a lo que se refería con detector a escala galáctica sería a través de pulsares correcto esa es la idea lo que pasa es que no quería adelantárselas para poder contárselas la clase la clase que viene exacto la idea es utilizar pulsares usted lo había comentado hace mucho digamos pero no lo vimos a detalle digamos así que un poquito más de detalle la clase que viene los pulsares son como relojes atómicos que están en el espacio entonces mesurando básicamente como es el tic-tac de esos relojes cuando pasa la onda gravitacional no sólo cambia las componentes espaciales sino también cambia la componente temporal induce un reyes gravitacional y hace que ese reloj atómico natural pulse un poquito más lento y eso es lo que queremos detectar bueno pero lo vamos a ver en la clase que viene muy bien bien los dejo entonces hasta hoy es jueves hasta el martes que tengan muy buen fin de semana y nos reencontramos a la misma hora por el mismo Vaticanal hasta gracias buen fin de semana igualmente Gustavo nos vemos